Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish y a los diarios de Gordon. Estoy aquí con una puesta en el sol muy guapa. No sé si se puede apreciar con la cámara un poco. Bueno, hace mucho frío, como se nota. Hace mucho frío en el campo y casi es de noche. Así que voy a hablar un poco. Voy a hablar un poco sobre mi pasado, sobre mi infancia, la verdad. Como testigo de Jehová. Estaba pensando en cómo era ser un testigo de Jehová en esos días. Cuando yo era niño, cada sábado, sin faltar y cada domingo, teníamos que ir a la calle y hablar con la gente sobre Dios, sobre la Biblia, sobre Armageddon, sobre esas cosas. Información muy, muy alegre sobre el fin del mundo, ¿no? Y yo iba con mi amigo Marc, y mi amigo Marc y yo éramos, como todos los niños, rebeldes. No queríamos hablar con la gente. Nosotros, cuando, cuando eres joven, tu trabajo es vender las revistas. Se llama, a ver, la Atalaya y el despertar, que en inglés es The Watchtower and the Awake. Y era nuestro trabajo vender eso. Y entonces lo que hacíamos, lo que hacíamos, estábamos con toda la gente en un grupo, pero Marc y yo íbamos juntos. Entonces intentábamos entrar en el jardín o en la casa, o el jardín, la entrada de la casa, sin hacer nada de ruido. Porque a veces la gente se te oía y venía a la puerta. Entonces lo que hacíamos era entrar sigilosamente, entrar, porque todos los jardines tenían una valla de madera que hacía un ¿Vale? Entonces intentábamos entrar sin hacer nada de ruido. Luego fingíamos llamar a la puerta, llamar al timbre. Y fingíamos empujar el timbre, picar, pero no lo hacíamos. Y también fingíamos llamar a la puerta, así. Pero no lo hacíamos. No llamábamos. Y luego pasábamos tiempo en cada puerta hablando, riéndonos. Y la verdad es que la mayoría de las veces conseguimos no hablar con mucha gente. Cuando yo miro la vida de un testigo, de joven, era la peor parte. La peor parte era ir hablando con la gente. Era horrible. Horrible porque yo tenía mucho miedo. Porque de vez en cuando, sabes, me encontraba con un amigo de la escuela. No tenía amigos en la escuela, pero un, sabes, un compañero de mi clase. Y era horrible. Como un momento vergonzoso de ver a alguien de la escuela. Y sabía que iban a ir a la escuela, iban a contárselo a todos los amigos. Y, oh, qué horrible. Entonces, sobre todo, todo lo que pasaba siendo testigo, ir a predicar a la calle era la parte, la peor parte. Ahora, no me importa hablar de Dios, no me importa hablar de la religión y eso. Pero ir de casa en casa hablando de eso, no lo hago. Así que, si tú eres testigo de Jehová y si tienes hijos, deja de obligarles a que salga a la calle a hablar con la gente. Porque es horrible. Es una experiencia horrible. Aunque Mark y yo conseguimos encontrar maneras de evitarlo. Pero aún así, todavía, estaba en la calle cada sábado y cada domingo. Y horrible. Una experiencia horrible. Entonces, a todos los padres fundamentalistas, dejad de hacerlo. Es horrible. Bueno, o hazlo. Vale, voy a decir una cosa. Si tú eres padre y si a ti te gusta la religión, o si a ti te gusta ir a la iglesia, hazlo. Pero que no obligues a tu hijo a que lo haga, ¿vale? Deja que decida él con más años. Llévalo de vez en cuando para que lo vea. Y luego, cuando sea mayor, puede tomar su propia decisión. Pero eso de obligar, horrible. Que no es justo. Y tiene más que ver con tu ego que con el bien de tu hijo. La verdad. Muy mal. Muy mal los padres fundamentalistas. Vale, hasta luego. Adiós.